¿Qué tal mis curiosos? El día de hoy nos encontramos en la colonia de Terán, estoy muy emocionado. No todas las colonias tienen una casa de la cultura y Terán lo tiene. Ahí en la casa de la cultura lo interesante es de que hay talleres, aparte de talleres, objetos antiguos como juguetes, objetos que nosotros utilizamos diariamente para el trabajo. Mis curiosos, acompáñame a esta nueva aventura y descubramos la casa de la cultura de la colonia Terán. Y una de las cosas muy chidas es que tienen muchos artefactos antiguos. Ahí podemos ver, miren, una tinaja de barro. Las cámaras fotográficas, miren, una radio. ¿Cómo es que era antes? Igual ahí vemos un carrito, un tocadisco, miren, o sea, es verdaderamente impresionante. Dice, antiguo radio, tocadiscos y cassette. Miren nada más. ¿Se imaginan cuántos años de antigüedad tienen estos objetos? Ahí vemos un acordeón. Miren. Este, mis curiosos, es así venían las películas antes. Yo lo recuerdo perfectamente. Miren, ahí podemos ver los cassettes, miren. Ahí se ve este cassette. Así eran las televisiones. Tenías que tener una muy buena antena para poder ver tu canal de televisión. Y, miren, podemos ver una infinidad de artefactos. Dice, esa es una antigua caja registradora. Miren nada más. Miren, yo recuerdo que esto era lo que nos hacía el día. Es una televisión, una televisión portátil. Pues estaba súper chido porque tú cuando te ibas a la chamba, pues podías llevar tu tele y no perderte nada de tu canal. Y, miren, ahí vemos la gran cantidad de objetos. Miren, de este se han hecho muchísimos memes. Esto, mis curiosos, son las lámparas tal cual. Recordemos que mucha gente igual hace muchas bromas porque esto se simula a una espada de Star Wars. Con lo que pelean y se arman acá los catorrazos. Y, pues, ahí lo pueden ver. Pero estas eran las lámparas que se utilizaban antes. Y, miren, mis curiosos de verdad que alumbraban bastante bien. Miren, ahí podemos ver la plancha. La máquina de escribir. El morcajete. Miren, definitivamente muchísimas cosas. Miren, este es el que se utiliza, por ejemplo, para moler café o maíz. Muy utilizado. Ahí está. Todo esto acá en Terán en la Casa de la Cultura. Una de las cosas muy bonitas y atractivas de acá de la Casa de Terán, miren, es que tienen a este alebrije. Que está enorme. Que está enorme. No sé si lo estoy diciendo correctamente. Pero, está muy, muy chido. Y, obviamente, está decorado por fotografías antiguas. Antiguas que representan muchísima, muchísima historia. Miren, esta es una antigua lámpara de aceite o de petróleo. Antigua plancha de carbón. Miren, definitivamente es impresionante. Ejido de Terán, ahí está, miren, ahí está, miren, y miren, esta foto es el empedrado del parque de Terán. Así estaba antes, mis curiosos, miren, es impresionante. Y la Casa de la Cultura es en honor al general insurgente Manuel de Mier y Terán. Ahí lo pueden ver a ustedes. Miren mis curiosos billetes y monedas antiguas mexicanas. Ahí podemos ver, miren, nada más. Miren el billete de 10, como poder olvidarlo. Definitivamente. Monedas de 5 centavos, 6 centavos. ¿Quién no recuerda ir a la tienda? Con 2 pesos podías hacer maravillas. Y estamos acá dando el recorrido. Miren, nada más, esta es una sección de juguetes. Ya ven que ahorita, pues prácticamente el celular, la tablet, los videojuegos son lo que todo niño quiere. Pero estos eran los juegos que se utilizaban antes. Miren, a mí como me encantaba. Ese son los dos luchadores. Wow, pasaba horas ahí como que le movías un botoncito a algo y vámonos. Miren, todos estos son los juguetes de antes. Juguetes que nos hacían totalmente el día. La pasábamos genial. La pasábamos uca al. Miren, mis curiosos. Ahí lo pueden ver. Miren, inmueble, patrimonio cultural, edificado de Toxla Gutiérrez. Casa de Cultura General Manuel Mier y Terán. Recorriendo más, podemos encontrar estas marimbas. Recuerden que la marimba es muy típico de acá, del estado de Chiapas. Y ahí lo podemos ver. Casa de la Cultura de Terán. Rincón de la Lectura. Miren. Historia de Fotografía de Terán. Wow. No cualquier colonia, mis curiosos, tiene Casa de la Cultura. Y pues acá en Terán tienen su casita de la Cultura. Y lo interesante es de que acá se imparten muchísimos talleres. Miren, taller de guitarra. Taller de marimba. Taller de dibujo básico. Taller de danza. Taller de papalotes. Imagínense. Wow. Papalotes. Taller de acuarela. Taller de crochet. Taller de manualidades. Taller de break. Taller de ballet. Taller de bordado. Imagínense. O sea, eso está súper, súper chido. Súper interesante. O sea, acá en la Casa de la Cultura, aparte de encontrar objetos antiguos, juguetes antiguos, muchísima historia, pues hay talleres. Es así que si tú eres de Terán o de colonias cercanas, pues vente a dar una vuelta a aprender algo diferente y aprender algo que te va a dejar muchísimo, muchísimo conocimiento, mis curiosos. Mis curiosos, ya dimos este recorrido que la verdad a mí me emociona bastante, me siento muy admirado de la Casa de la Cultura de Terán, lo bien que lo tienen cuidado y lo bien que lo van innovando. De verdad, está súper chida la parte que también hay una gran infinidad de talleres. Si tú eres de acá de la colonia de Terán o de alguna colonia alterna, yo te invito a que vengas. La verdad, valen muchísimo la pena. Tienen una biblioteca. O sea, está padrísimo. Hay un libro que tiene una galería de fotos de toda la historia de Terán. Todo, todo, todo este espacio que ustedes pueden ver a mi alrededor, de verdad, guarda muchísimos recuerdos y muchísimas, muchísimas historias muy interesantes. Pues ya saben, mis curiosos, yo soy el químico Ivanovich y nos vemos en el próximo video.